Hola, en esta ocasión hablaremos sobre diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es una representación de un algoritmo. Recuerda que un algoritmo es la secuencia de pasos para resolver un problema. Cuando empleamos un diagrama de flujo para representar un algoritmo, lo que hacemos es colocar al algoritmo de manera gráfica, manteniendo, por supuesto, el objetivo de resolver un problema planteado. Los diagramas de flujo lucen como una secuencia de símbolos. Cada uno de los símbolos tienen una responsabilidad asignada y representan a su vez un paso del algoritmo. La secuencia de los pasos se determina a través de las flechas de los diagramas de flujo, flechas que podemos observar en este ejemplo. Cuando se acaban los pasos de un algoritmo, entonces conseguimos resolver un problema. Para poder hacer un diagrama de flujo es importante conocer los símbolos, entre ellos el símbolo de terminal. El símbolo de terminal nos permite indicar tanto el inicio como el fin de nuestra secuencia de pasos o de nuestro algoritmo representado a través de un diagrama de flujo. El símbolo de entrada es el símbolo que nos permite obtener información de nuestro usuario a través, puede ser, del teclado. Otro símbolo es el símbolo de proceso, en el cual podemos especificar diversos tipos de procesos como asignaciones u operaciones matemáticas como sumas, restas, divisiones, etc. El símbolo de decisión nos permite, en cambio, evaluar una condición dada y tomar caminos dependiendo de si la condición se cumple o de si no se cumple la condición. Los conectores son símbolos que nos permiten unir partes de los diagramas de flujo. Este símbolo es particularmente importante cuando tenemos que dibujar diagramas de flujo en varias páginas. Tenemos también el símbolo de salida que permite mostrar a nuestros usuarios en pantalla la información que se ha generado con nuestro algoritmo. También tenemos el símbolo de bucle, el mismo que permite ejecutar una secuencia de instrucciones hasta que una condición resulte verdadera. Finalmente, tenemos las flechas, las mismas que nos facilitan entender la secuencia de pasos que conforman nuestro algoritmo. Conociendo estos símbolos, es importante también considerar ciertos consejos a la hora de crear un diagrama de flujo. Uno de los consejos es intentar que el diagrama de flujo entre en una sola hoja, pero si esto no es posible, entonces tendremos que usar adecuadamente los conectores. Otro importante consejo es organizar nuestros símbolos de manera que puedan leerse de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Es de gran importancia marcar el inicio y el fin de nuestro algoritmo y nunca usar líneas inclinadas para las flechas, sino siempre líneas horizontales o líneas verticales. Con esta poca teoría que hemos visto, podemos intentar hacer un primer diagrama de flujo. Pienso que un buen ejemplo puede ser el cálculo de la pendiente de una recta. Nada más para recordar este cálculo, tenemos que pensar en que necesitamos dos puntos de un plano cartesiano, es decir, un x1, y1, un x2, y2. Siendo m la pendiente de una recta, podemos determinar que se calcula tomando x2 menos x1, y2 menos y1, igual a lo que sería r1 sobre r2. Procedamos entonces a generar nuestro diagrama de flujo para la pendiente de una recta. Como decíamos, siempre tenemos que marcar el inicio, lo hacemos usando un símbolo de terminal, luego procedemos a la entrada o lectura de los valores, los valores en este caso serían los puntos, es decir, x1, y1, x2, y2. Luego procedemos al cálculo de r1, r1 igual a x2 menos x1, luego al cálculo de r2 igual a y2 menos y1. Como no tengo más espacio, uso un conector, los conectores tienen que estar debidamente identificados, en este caso coloco la identificación A. uso nuevamente el conector para continuar con mi diagrama, empleo un símbolo de proceso para el cálculo de la pendiente, m igual a r1 sobre r2, presento los resultados, empleando un símbolo de salida, en este caso presento en pantalla el valor de m, y finalizo mi diagrama de flujo. Espero que con este pequeño video que resume la teoría de un diagrama de flujo, ustedes puedan empezar a crear cada vez diagramas más complejos. Nos vemos en una próxima ocasión.